¿Qué es el Acueducto Urbano? Y otra en la zona de estas que están en la orilla carretera que de ovejas conduce al Carmen de Boliva y es que hay un Acueducto que puede beneficiarse también alrededor de unas 15 veredas. Son los dos proyectos pilares que quisiera poder concretar con FinDeter en agua potable.